saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que accede a este vídeo por cualquier medio cibernético este es el envase de cerrillo uno de mis lugares preferidos para reflexionar pero he quedado ojorizado con la inmensa baja en el nivel de este lago si usted observa aquí a mi izquierda se supone que esto amarillo es el fondo del lago y todo ese nivel ha bajado si observamos en aquel lado ahí arriba es donde se supone que esté el nivel del lago y he visto como la sequía como el orgullo falso del hombre ha contribuido a que nuestros recursos acuíferos se pierdan no es la primera vez que yo denuncio el problema del agua en puerto rico el problema de conservar nuestros recursos el problema de conservar las cosas buenas que nos distinguen como país por eso les digo mi gente no es la primera vez que yo les digo caramba a hoja en agua es verdad que los que viven en caserío solamente pagan 20 pesos mensuales de agua que es una tarifa fija a veces llena 10 20 25 30 piscinas de agua y después la botan a veces a la autoridad de acudio alcantarillado deja montones de salideros de agua y por eso es que los niveles bajan y es preocupante porque una época como verano que hace tanta calor que hace tanta tanto tanto de sol es tan fuerte ni necesitamos agua para refrescarnos y este recurso tan importante se nos está acabando por eso que les exhorto gente buena les exhorto a mis puertorriqueños les exhorto a todos mis hermanos a todas las personas que ven estos vídeos haga buen uso del agua agua buen uso de la estresidad nuestros recursos son importantes conservémoslo desde el embalse cerrillos en ponce puerto rico y con el más inmenso respeto a todos ustedes muchísimas gracias